Josep, Antoni, Durán y Lleida, buenos días. Muy buenos días. Bienvenido a Canal Sur Televisión, que alegría de verle en la televisión pública andaluza. Muchísimas gracias. Sabe que nos gusta invitarle y tenerle. Bueno, de hecho, ustedes me invitaron, no recuerdo exactamente la fecha, pero creo que en el mes de septiembre, y yo les planté, les planté y además no tenía conciencia de haberles plantado, porque a las seis de la madrugada, después de pasar mala noche, vi un mensaje y no fue el correcto, de la persona correcta, y no me enteré hasta la una de mediodía. Ustedes estaban esperando, bordadores, pido disculpas a ustedes, al programa, y a quienes también tenían anunciado mi presencia. No solo absolutamente aceptada, sino que, en fin, accidentes como pelillos a la mar, señor Durán y Lleida, y de verdad que encantados con tenerle en Canal Sur. ¿Cree usted que la barbaridad ocurrida en Francia ha eclipsado un poco, al menos mediáticamente se decía en la mesa, el problema de Cataluña? Y si cree que ha sido así, ¿cree que le gusta al gobierno catalán en funciones que haya sido así? Lo primero lo tengo claro, lo segundo, ya tengo más dificultad para acertar en el diagnóstico, en la respuesta. Sí, sin duda, ha afectado al debate. Durante muchos días hemos podido descansar de este sainete de si la CUP finalmente apoya o no apoya al presidente más. Y si eso le ha convenido o no al gobierno, pues no lo sé, seguramente también, porque le ha permitido ganar un tiempo. Al que no le va bien es aquellos que no estamos en el sainete de la investidura del presidente más, intentamos hacer campaña electoral, porque el día 20 de diciembre hay una campaña electoral, y primero, quien protagonizaba la noticia y la atención de la ciudadanía era eso, la investidura de más y las relaciones con la CUP, la declaración que nosotros nunca aceptamos de desobediencia a los tribunales y a las leyes, y después, desgraciadamente, los atentados de París y lo que va detrás de los atentados de París. ¿Ha subido usted a un taxi en Sevilla esta mañana o ha entrado en un bar? ¿Qué le dice la gente en Andalucía? Ayer subí en un taxi, sí, yo creo que no me reconoció. Hoy sí que he subido en un taxi, me ha reconocido, me ha dejado suerte. ¿Y qué? En el hotel también, salimos a cenar con mi señora ayer, no, ningún problema, es gente muy agradable. Mi Sevilla es una ciudad que me gusta mucho, aquí pasé mis 50 años, y fue el último viaje que hicimos con mi suegra cuando empezó a tener Alzheimer y éramos conscientes de que lo tenía. ¡Qué buena elección! Sevilla tiene para nosotros, para mi mujer y para mí, por eso he querido acompañarme también, recuerdos muy especiales. Bueno, le habla Sepaló, un andaluz de Puerto Real de Cádiz, que nunca ha dicho en público que desde que tenía tres años es aficionado del Barça y que desde su adolescencia es admirador de Cataluña, sobre todo por el teatro, pero enamorado de Barcelona, créame. Bueno, Barcelona es una gran ciudad, pero Sevilla, incluso ayer, no sé si es la mejor época para Jadmín, pero regresando de un restaurante, casa, no me acuerdo el nombre, tampoco hay que hacer publicidad, por una callejuela estrecha, un olor de esos que te acuerdas siempre y que te evocan cuando no estás aquí en Sevilla. En fin, punto y coma, flores aparte. ¿Se va a reunir usted con Susana Díaz a las, a qué hora? A las once y media me parece que es, ¿no? Once y media, sí. Once y media. ¿Qué le va a decir, grosso modo? Bueno, yo le pedí esa reunión porque yo conozco poco, al menos en cuanto a la posibilidad de haber mantenido un diálogo con ella y creo que es necesario más que nunca que los dirigentes políticos dialoguemos entre nosotros. La presidenta de la Junta de Andalucía no simplemente tiene un peso específico por ser presidente del gobierno andaluz, sino porque además lo tiene en su partido. Yo creo que es una persona de futuro y como que creo que España tiene que afrontar en su conjunto retos importantes de reajuste, de actualización de lo que fue el pacto a la transición que tiene que recuperar el espíritu del diálogo, de convivencia, que tiene que regresar a ese diálogo, al pacto, a la transacción para resolver problemas diversos. Entre ellos también lo que Rajoy llama problema español respecto a Cataluña. Creo que es bueno que los dirigentes políticos nos conozcamos, hablemos, porque mediante el diálogo es cuando desaparecen diferencias o si la sigue viendo se encuentran las maneras de superarlas. Por eso le pedí de verla. De la atención a Andalucía de nuevos pactos hablaremos un poco después. Pensaba preguntarle, ¿es verdad que usted fue quien pidió la reunión? Ya me ha dicho que sí, ya me ha dicho incluso por qué le pregunto. Espera una llamada de Pedro Sánchez que le diga, oiga, que igual me podría haber pedido reunión a mí. No, yo tengo buena relación con Pedro Sánchez y le dije ayer, creo, en un SMS, cuando ya sabíamos que era pública la reunión, le dije, voy a ver a la presidenta de la Junta de Andalucía y muy bien, un abrazo. Yo tengo buena relación porque el ámbito de trabajo de Pedro Sánchez y el mío ha sido las Cortes Españolas, el Congreso, y hemos mantenido reuniones largas. Pero reitero, la presidenta de la Junta de Andalucía, por ser presidente de Andalucía, por ser Andalucía lo que es en España y por ser una dirigente importante en el Partido Socialista, creo que tengo la obligación de conocerla si puedo, y ella ha sido amable en permitirme ese conocimiento y ese diálogo. ¿Es, señor Durán y Lleida, Artur Mas quien usted pudo imaginar que era? La tranquilidad con su trago de agua, que es siempre necesario. No, yo no reconozco a Artur Mas, claro. No reconozco a este Artur Mas. No le reconozco porque no tiene nada que ver con el Artur Mas, que en su día los dos competimos para ser candidatos a suceder al presidente Pujol. Lógicamente él era el candidato del partido mayoritario de la coalición, que era Convergencia, y el del minoritario, que era candidato de Unión, y perdí, pero a partir de aquí pasé página y ayudé tanto como fui capaz a ganar las elecciones y que más fuese presidente. Incluso en una primera etapa yo asumí junto a él responsabilidades, tanto en lo que es el área exterior como en lo que es las relaciones con el gobierno, presidiendo todas las comisiones mixtas, Estado o Generalitat. Pero después yo empecé a apartarme de eso. Hubieron unos cambios en la política exterior de la Generalitat, en las relaciones exteriores, yo no los compartía, me alejé absolutamente de todo, dimití de esa responsabilidad, lo anuncié públicamente, y después también porque el diálogo era imposible. En primer lugar porque el gobierno central, en este caso el presidente del gobierno, no lo puso fácil, pero tampoco a veces algunas respuestas o declaraciones nuestras lo facilitaba y también dejé en ese sentido las presidencias. Pero no es el Artur Mas que yo conocí hace 10, 12, 13 años. Antes sobre esta mesa ha circulado la chanza de decir, si finalmente la CUP dice sí a la investidura, estamos ante el líder conservador más radicalmente de izquierdas del mundo, ¿no? Bueno, del mundo mundial que yo conozca, ¿no? Bueno, no, está en Venezuela y en otros sitios. Pero es que el caso de la CUP no es simplemente, no tiene simplemente un componente marxista, tiene un componente marxista y a su vez tiene un componente anarquista, que en Cataluña la tradición anarquista, en Andalucía también, ha tenido en épocas históricas un peso importante. Pues bien, lo que fue a mediados del siglo pasado, el anarquismo, la CNT, etc., en Cataluña, la expresión política hoy de aquello de antaño es la CUP. Y lo digo con respeto, porque yo estoy muy lejos de la CUP. Para mí el problema no es la CUP, la CUP se han hasta el momento mostrado con coherencia. Para mí el problema es quienes no debieran haberse sentado nunca en la mesa con la CUP. Yo lo dije públicamente al presidente Mas, miren, debo decirse con humildad, porque alguien que no ha sacado escaños en el Parlamento catalán pues no puede decirle, oiga, usted debe hacer esto. Con humildad yo le digo que tiene que buscar una mayoría alternativa, porque después de unas elecciones que usted mismo ha considerado plebiscitarias, pues no se puede ignorar de ninguna de las maneras, como hace el gobierno de Madrid, que hay un apoyo amplio a lo que él representa y por tanto el independentismo, pero que no tiene mayoría, que con la falta de mayoría no se puede abanderar ningún tipo de decisión. Y que si un día lo quisiera hacer, tenía que ser una mayoría muy amplia y siempre mediante diálogo y siempre mediante respeto a la ley. Por tanto, búscate otras alternativas. Y eso era posible, claro, cediendo cosas, pero es que está cediendo mucho, muchísimo desde todos los puntos de vista a la CUP en estos momentos. Por eso el caso es, más allá de chanzas ideológicas posibles y con todo fundamento y con algún juego de palabras que se pueda hacer, pero el problema para todos es que si finalmente se produce lo que parece que podría producirse de que la CUP apoya a la investidura de más, ¿hacia dónde va esto? Bueno, pues no lo sé. En cualquier caso va hacia donde está ya la incertidumbre, la inestabilidad y la ingobernabilidad. Porque además la CUP no va a entrar en el gobierno, por tanto será un apoyo externo. Y un apoyo externo con gente, y no lo digo en término peyorativo, son personas como cualquier otro, ¿no? Como las de la CUP va a ser muy difícil y solo basta ver cuáles son sus propuestas, que chocan frontalmente con lo que ha sido siempre por esfuerzos que haga de adaptación la política de convergencia. Por tanto, esto no va en cualquiera de los casos hacia un buen camino, sino todo lo contrario. Esto va a provocar, no me cabe la menor duda, consecuencias económicas. Los empresarios no van a estar tranquilos con ese gobierno, con ese gobierno que va a depender de la CUP. Esto no va a proyectar tampoco al exterior ningún tipo de confianza. E incluso me atrevo a decir que esto va a disgustar, y seguramente con decisiones de voto en el futuro, a votantes que votaron a más, pero que no creían que llegaría hasta este extremo. Y votantes incluso que le votaron no siendo independentistas, pero que entendían que había que apoyar a más, porque una negociación con el gobierno central, pues sin ser independentista, sin querer la independencia, como resultado, mejor apoyar al negociador catalán. Y ahora se dan cuenta que no, que aquí no hay otra negociación que decir, miren, no vamos a cumplir las leyes, no vamos a cumplir las decisiones judiciales, especialmente las resoluciones del Tribunal Constitucional, vamos a proclamar ya una república catalana y preparemos todo eso. Yo creo sinceramente, vamos, no creo. Sé que hay mucha gente que lógicamente está desesperada por ver el alcance de lo que ha sido su voto. ¿Cuánta esperanza pone usted en las divergencias que van aflorando cada vez más a las claras dentro del gobierno, en funciones, dentro de Convergencia Democrática de Cataluña? No sé si ha escuchado a Antoni Fernández de Isidore, en fin, poco menos que diciendo no quiero ser copartícipe de esto, y en fin, la vanguardia, como usted bien sabe, ha referido una descomposición en el entendimiento interno de Convergencia. ¿Ahí pone usted mucha esperanza, digamos, para vías de solución? Yo nunca quiero poner la esperanza en los males de los otros, sino en las virtudes, si es que tenemos en alguna, de lo que nosotros proponemos. Pero aquí la divergencia quizá es una virtud, ¿no, señor Durán? Quiero decir, dentro de Convergencia. Sí, pero, vamos a ver, yo lo que quiero intentar trasladar al ciudadano de Cataluña son dos mensajes muy concretos. Uno, en Cataluña no hay mayoría independentista, y además hoy la independencia no es posible. Quienes la plantean se han equivocado de siglo. Hoy Cataluña es España, y Cataluña está a través de España, y porque forma parte de España, en la Unión Europea. Y eso lo que hace es proyectar un escenario muy lejos de las independencias, que es todo lo contrario, interdependencias. Si Europa quiere ser algo en el futuro, lo que tiene que hacer es precisamente superar aquello que nosotros planteamos o aquello que plantean algunos de independencia. Es decir, Europa no quiere ese escenario político, no lo quiere España, es lógico. Yo debo entender que el presidente del gobierno, sea del PP, sea del Partido Socialista, de cualquier partido ámbito español, no esté dispuesto a modificar el 1 y el 2 de la Constitución. Si no entiendo eso, ellos no van a entender cualquier propuesta que yo pueda hacer de renovación de pacto político para Cataluña. Pero es que no es problema que España no quiera o no tenga en su agenda política la separación de Cataluña, y no hay separación si no es pactada. Es que la Unión Europea no lo tiene. ¿Por qué? ¿Usted se imagina una Cataluña independiente apoyada por Renzi en Italia? ¿Qué le diría la padania a Renzi? Oye, si los catalanes pueden, ¿por qué no nosotros? Lío en Italia. ¿Qué le dirían los bavareses a Merkel? ¿Qué le dirían los flamencos a su primer ministro? Etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, Europa no puede avanzar ni admitir un escenario que vaya de cara a la desintegración de Estados. Ese no es el futuro. Por tanto, primera idea, esa no es posible. La que propone el señor Mas no es posible. Es posible y es necesario que nos sentemos otra vez y que intentemos reconocimiento de lo que es Cataluña, pero al mismo tiempo que abordemos otros temas que tiene el conjunto español. Segundo, reflexión a esos ciudadanos que votaron con presencia. O sea, vamos a dejar aquello que siempre ha sido el catalanismo político, que es una fuerza política moderada, una fuerza política de centro en toda su historia, que ha intervenido defendiendo los intereses de Cataluña, que ha hecho aportaciones positivas para España. ¿Vamos a dejar eso en manos del Partido Popular o de Ciudadanos, que con todo mi respeto no tienen esas raíces? ¿De verdad? ¿O vamos a dejarlo simplemente en manos de los independentistas, sabiendo como sabemos lo que acabo de decir? Yo creo que hay mucha gente que se da cuenta que lo que hay que hacer es hablar, dialogar, no romper, que la ruptura no es posible. Y esos son los dos argumentos que yo espero y me dan confianza. Esos dos argumentos sin duda provocan esas discrepancias que usted me dice, pero yo confío más en lo nuestro, prefiero positivizar el discurso que no intentar sacar algo de crédito de lo que pueda ser lo negativo de los demás. Y positivizando su discurso, la mejor de sus apuestas sería que tras el 20 de diciembre se plantease un nuevo diálogo constitucional en España. Yo estoy convencido que a partir del 20 de diciembre lo que hay que hacer, y creo que se hará, es constituir una ponencia, una mesa en la Comisión Constitucional, crear algo ad hoc, no sé, y hablar de unas cuantas cuestiones que hay que poner encima de la mesa. El Partido Socialista ha puesto ya algunas, el Partido Socialista habla de reforma de Constitución. Yo recuerdo la semana pasada que hablaba de incluir en la Constitución como derecho social a la dependencia. Bueno, pues esa puede ser una cuestión, pero tenemos otras que incluso quizás no, vamos, en algún caso concreto, aseguro, no necesitan de reforma de la ley electoral, pero hoy tenemos un sistema democrático en España que tiene una grande imperfección, que es que aquella teórica separación de poderes, que es la esencia de un Estado de Derecho, en la práctica no existe. ¿Por qué? Porque hoy es el legislativo el que va a remolque del Ejecutivo, que es lo contrario de la esencia de la democracia. ¿Por qué? Porque hay una ley electoral que lo que hace es dar todo el poder a los partidos. Hay que cambiar esa ley electoral. Si no se cambia, no habrá garantía de independencia de esos dos poderes. Hay que hacer una reflexión, un ayornamento, ver de qué manera el poder judicial, si cabe o no una mejor fórmula para que tenga más independencia de los otros dos poderes. Hay que solucionar también un tema respecto a lo que es la sucesión en la corona. Está la cuestión que se plantea desde Cataluña de la independencia, que ya he dicho antes yo que no podrá ser de ninguna de las maneras atendida en esos términos. Y hay otras cuestiones que hay que sentarse en la mesa. Entre esas otras cuestiones, entre esos otros pelillos que no pueden ir a la mar, está la financiación, ¿no, señor Durán y Leida? Sí, esa es otra cuestión que hay que sentarse y resolver. ¿Será que usted viene a ver a la presidenta Díaz porque sabe que Andalucía estará muy atenta a cualquier replanteamiento de entendimiento fiscal en España? Pues esa es una buena razón también. Como ya estuvo, ¿no? Como ya estuvo Andalucía atenta. Es lógico que esté atenta y es lógico que yo sea consciente. Pero dentro de la lógica, respóndame a esto. La reforma constitucional en la que usted cree o a la que usted apunta o la que usted espera a su juicio, ¿debería incluir un concierto económico para Cataluña que sea parecido al Vasco y al Navarro? O sea, el concierto es un mecanismo, es un sistema. Llámelo a H. No, 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 pero es que hay dos cosas muy distintas. Lo que es el concierto y lo que es el cupo. El concierto es el método, ¿no? Oye, mire, yo recaudo los impuestos. Después está la capacidad normativa sobre estos impuestos. Si puedo tener un impuesto de sociedades distinto o no. Yo siempre digo, porque me gusta ser reflexivo, y a veces en mi partido quieren corregirme, pero sigo siendo reflexivo, de que hoy plantear un concierto para Cataluña o para Andalucía o para cualquier parte de España, incluso el del País Vasco, debe tener una mirada de futuro, porque estamos en Europa y hay algún advertimiento de la Unión Europea respecto a impuestos de sociedades en el País Vasco. Todos somos conscientes que la Unión Europea, a raíz de la crisis económica, se ha dado cuenta que con el euro no se sustenta nuestra situación y tiene que dotarse de otras estructuras que amparen esa moneda, la Unión Bancaria, pero también la Unión Fiscal. Por tanto, vamos a ver si ahora resulta que el próximo año nos vamos a discutir y a tirar los trastos por la cabeza por quién tiene, si Madrid, Sevilla, Pamplona, Bilbao o Barcelona, la capacidad para el impuesto de sociedades, y resultará que paralelamente en Bruselas estamos diciéndole que dentro de tres años la tendrá Bruselas. Hay que tener en esa discusión, en ese debate en cuenta ese horizonte, sin duda, el europeo. Dentro de ese horizonte, entonces, ¿usted ve bien que el liderazgo catalán se afane, por ejemplo, en proponer un replanteamiento hacia un régimen fiscal de verdad común en España? De impuesto de sociedades, de que en todas partes sean iguales. Que no existan excepciones como la catalana o la vasca. Perdón, como la vasca o la navarra. Yo creo que Europa nos conduce a ello. Yo creo que Europa nos conduce a ello. Hoy tenemos las comunidades autónomas posibilidad, por ejemplo, en el ámbito del IRPF, y por cierto, en Cataluña, en ese sentido, no es culpa de los andaluces, ni de los extremeños, ni de los navarros, ni de los madrileños. Es nuestro gobierno, y un gobierno que estaba en nuestro partido antes, atención, que paga más renta que en otras partes. O que tenemos un trato del impuesto de sucesiones y donaciones, que después de lo que fue el desastre del tripartito, Esquerra nos impuso como condición para apoyarnos, volver a recuperar ese impuesto. Por tanto, hay tipos distintos en distintas partes de España. Y eso provoca movimientos. Hoy hay un empresario de hoteles, Clos, que dice, me voy a Madrid a situar mi sede. Y dice claramente, no es por la cuestión independentista, es lo que él dice públicamente, es por la cuestión fiscal. Bueno, habrá que buscar alguna alternativa para que eso no suceda. Habrá que buscarla. Tanto en el impuesto de sucesiones, como en el impuesto de patrimonio, o en el impuesto de sociedades, como en los demás impuestos. Pero reitero, creo que cuando debatemos eso los próximos meses, en una mesa, en una ponencia, en las Cortes Generales, en el Congreso de los Diputados, habrá que tener muy presente esa mirada hacia el futuro, porque nos lo va a marcar Europa, que lo habrá que hacer. Que da gusto hablar con usted. Oiga, si quiere, bajamos un poco el volumen. También, cuando hace 10 años, Pascual Margall dijo que CIU tenía un problema que se llama 3%. Convergencia, dijo. Creo recordar, ¿eh? En cualquier caso... Bueno, si recuerda usted que dijo convergencia, ahí lo dejamos. No, no, creo recordar. Para lo menos sea a lo que se refería. O a lo que se ha dicho que se refería. ¿Qué recuerda que pensó cuando lo dijo? Bueno, pues que no me gustó, porque yo soy de los que cree que las acusaciones hay que... Artur Mas montó en cólera, montó... Sí, lo sé, lo sé. Usted acaba de mandar a hacer puñetas la legislatura. Sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé. Lo sé, lo recuerdo, claro, porque soy testigo de esa etapa histórica también, ¿no? Bueno, no me gustó que... A mí me gusta, lo he dicho más en una ocasión, yo soy muy consciente. Ayer repasaba, de cara a los debates de esta campaña electoral, me estoy repasando mis intervenciones, los debates de investidura o los debates de presupuestos, ¿no? Y claro, sale el tema Bárcenas, Rajoy, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo dije, mire, usted creo que no ha dado suficientes explicaciones. Que usted es una persona honesta, pues no tengo ninguna duda, me lo creo, pero explicaciones no se han dado. Ahora, a veces también, oyendo ciertos políticos, no todos, o ciertos periodistas, no todos, uno llega a la conclusión que no hacen falta jueces. Por tanto, yo creo que tendríamos que acostumbrarnos los que acusemos a intentar acusar cuando hay alguna prueba sustanciosa. Y en cualquiera de los casos, dejar a la justicia que investigue a fondo. Y no interpretar que eso sucede, y muy recientemente en Cataluña ha sucedido, que cuando la justicia actúa resulta que es que quieres ir contra la causa independentista o no sé qué. ¿Por qué? Porque la justicia, en estos momentos, ha actuado contra gente del Partido Socialista, ha actuado contra el Partido Popular, han hecho también registros en la sede del Partido Popular en Madrid, etcétera, etcétera. Si los políticos nos dedicamos a extender la tesis de que la justicia actúa porque es manejable y porque quiere ir contra el proceso de independencia, y por tanto yo soy el objetivo de la justicia, estamos transmitiendo a la ciudadanía que cuando tenga un pleito privado y tenga una sentencia, oiga, no haga caso a esa sentencia, porque se la ha dictado a un juez que forma parte de un sistema jurídico completamente manejable. A mí me parece grave. Está un poco en línea de la desobediencia a las leyes. Las leyes hay que obedecerlas. Y si no las obedeces, no tienes autoridad moral ni política para cambiarlas. Y además, por ejemplo, la alcaldesa de Barcelona colaba en la campaña, algunas leyes son injustas, no habrá que cumplirlas. ¿Y quién es quien dice que son injustas? ¿Cuál es la justa y cuál es la injusta? Hay que respetar el esquema del Estado de Derecho. Nuestra mesa están deseando preguntarle, y lo van a hacer ya, dígame solo una cosa, en la misma clave de profundidad sincera que usted está desarrollando en esta conversación, ¿cuánto tiempo hace que no habla con Jordi Puyol? Desde agosto del año pasado por teléfono, cuando hizo la confesión. ¿Y qué le dijo usted? Bueno, acaba de leer su confesión y le dije, pues siento que pase esto, y ánimos y tal. Después se han visto más cosas, ¿no? Siento que pase que usted confiese o que usted tenga motivo para confesar. ¿Qué fue lo que sintió? Bueno, no creo que el objeto de mi conversación fuese hacerle pasarme a la tarde al presidente Puyol, ¿no? Era una conversación amable de alguien que ha sido discípulo suyo. Yo no escondo eso. Antes he recordado que yo no soy presidente de la Generalitat, aunque era más conocido, mucho más valorado que Artur Mas, porque su partido y Puyol finalmente no quiso. Puyol me dijo, oye, si fusionamos Convergencia Unión, tú eres el candidato a la presidenta de la Generalitat. Y yo digo, pues no. Y en estos tiempos me doy cuenta que acerté y mucho, ¿no? Por lo tanto, fue una conversación amable de persona que le conoce, que no le gusta lo que está pasando, que no le gusta lo que lee que él acaba de confesar, pero que al mismo tiempo tiene, y lo tengo, un profundo sentimiento humano de respeto hacia otras personas con las que has trabajado. Y todo lo que ha dado de sí a lo que en muchas partes se llama clan Puyol, no sé cuánto daño le ha hecho al nacionalismo moderado del senio catalán. Bueno, yo creo que Convergencia, y seguramente por extensión a Convergencia Unión, es muy consciente que eso ha hecho daño, ha hecho pupa, sin duda alguna. Le van a preguntar en nuestra mesa. Empieza Joaquín, Joaquín López, adelante. Adelante. Vaya por delante, señor Durán y Lleida. Buenos días. Mi absoluta admiración, porque yo valoro mucho el papel, la posición, la mediación, el talento, la misura que usted, digamos, ha tenido y sigue teniendo, muy importante para la reciente historia de España. Su posición es muy clara. Hoy le hemos entendido, yo creo, que los andaluces perfectamente en esta entrevista, pero sin embargo, hay quienes piensan que quizás fue usted, no sé si un poco tibio, reaccionó tarde, o no se le entendió del todo bien en esa fase, digamos, más dura, el pulso final entre más Esquerra y los rupturistas, ¿no? Y que eso pudo generar cierta desconfianza, no ya con los independentistas, que, en fin, ya habían tomado distancia de usted, sino con aquellos que pensamos que, en efecto, Cataluña tiene un encaje perfecto dentro de España, con diálogo y con sentido común, ¿no? ¿Pudo equivocarse en tardar demasiado en, digamos, poner claramente su posición? Y pongo esa pregunta en relación, efectivamente, como es lógico, con los resultados electorales de Unión Democrática de Cataluña en las pasadas elecciones catalanas y sus expectativas de cara a los comicios del próximo 20 de diciembre. Primero, claro que pude equivocarme, seguramente, equivocarme en singular, las decisiones las compartimos en, al menos, un grupo importante de personas de la Ejecutiva y después se discute en la Ejecutiva, ¿no? Pero si pude equivocarme, pero haría lo mismo otra vez, intentar explicar el porqué, ¿no? Y, además, admito que mucha gente dijera, pero, este Durán, ¿a qué está jugando? Yo recuerdo que una mañana de domingo tuve que acompañar a mi esposa a que le pincharan porque tenía un dolor de espalda tremendo. Y cuando salió la señora, la practicante, que era a mi pueblo, no sé, la que pincha... En el mío también, qué curiosidad. Practicante. La coincidencia. Me dio, digo, me conoce. Sí, pero nunca sé si usted baja o si sube. Digo, ¿por qué me lo dice? Y, entonces, dijo esto, ¿no? Eso debía ser hace año y pico. Vamos a ver. A partir del 2012 es cuando, más en su primera convocatoria electoral anticipada, Convergencia empieza un camino del que yo públicamente, y por eso he sido objeto de todo tipo de ataques del mundo independentista, vamos a ver, en las redes sociales, el adversario del independentismo no ha sido Sánchez Camacho, ni ha sido un dirigente socialista, he sido yo. Empiezo a separarme en declaraciones públicas, vienen las europeas, Convergencia quería ir con Esquerra, Unión no queríamos ir con Esquerra. El objeto de ir con Esquerra era intentar disimular la derrota. Y yo públicamente dije, en lugar de disimular la derrota, de ocultarla yendo con otro, lo que tienes que hacer es corregir tu posición política, tu estrategia. Estamos yendo a remolque de Esquerra publicana. Todo eso públicamente. Pero todavía no planteó como propuesta definitiva más la independencia. La plantea a primeros de enero de este año. Y firma un documento con Esquerra, donde ya sí apuesta por la declaración unilateral de independencia. Enero. Hay elecciones en mayo. Nuestras candidaturas de Convergencia y Nuno estaban prácticamente cerradas. No podíamos hacer un referéndum interno, porque somos el único partido que ha decidido a través de un referéndum interno, y lo convocamos para el mes de junio. ¿Podía haberse hecho antes? Sí, pero yo simplemente dos reflexiones. Que no pretenden avalar mi razón, sino ayudar a razonar si tengo o no tengo razón, o la tengo solo un poquito, o un poquito más de lo poquito. Primera, si nosotros consideramos, como Unió, y así lo hemos explicitado, que el avance electoral era malo, que los gobiernos no están para ir avanzando elecciones, y menos cuando hay crisis económicas, que a los gobiernos y a los políticos se nos eligen para garantizar estabilidad, especialmente cuando las cosas van mal, económicamente hablando, tendría poco sentido, y en cualquier caso no sería coherente, que nosotros hubiéramos roto con Convergencia, y hubiésemos provocado un año antes incluso el adelanto electoral. No es una eximente, ni atenuante, simplemente es una reflexión que yo hago y que hicimos nosotros. En segundo lugar, Unió se ha partido prácticamente por la mitad. Fíjese si adelantamos esa decisión antes incluso de que Convergencia optara por escrito de aliarse con Esquerra, a pesar de que se veía venir y tenían estrategias que nosotros decíamos nos equivocamos, nos equivocamos, el partido no simplemente se rompe por la mitad, sino que incluso se lleva en la marca de Unión Democrática, por tanto, yo volvería a hacer lo mismo. Si hubiese pensado en Unió mucho antes, porque es cierto, como usted apunta, de que eso ha pasado factura electoral, hay mucha gente que no sabía dónde estábamos, y ha tenido muy poco tiempo para saber si es que todavía sabe dónde estamos exactamente. Queríamos dos horas para hablar con usted, pero nos dijeron que no. Manolo Castillo, Málaga, por favor, con brevedad si puede ser, Manolo, ya sé que es injusto que lo diga. No, muy breve, buenos días, señor Durán. Yo una sola pregunta es, ¿qué espera del 20 de diciembre, de las elecciones generales, no ya respecto a su partido, que sí, sino también respecto al proceso catalán? Yo espero, en primer lugar, que tenga presencia Unión Democrática. Creo que lo que antes expliqué del catalanismo es muy importante que no se quede huérfano. Creo que esa manera de entender Cataluña y España es positiva. Y espero lo que antes dije, que haya la capacidad de todos, y creo que estará, de pasadas las elecciones, entender, como decía el presidente Rajoy, de que haya un problema. También lo ha dicho públicamente, en otras palabras, y antes el propio dirigente del Partido Socialista, su secretario general, candidato a la presidencia Sánchez, y que nos sentemos en la mesa, y que busquemos una solución. Y la solución pasa por transacción. En una transacción cede uno y el otro. Y hay que buscar, fuimos capaces el 77, 76, era mucho peor. La gente me dice, en Cataluña es muy difícil, no quieren dialogar, no se nos entiende. Era mucho más difícil poner de acuerdo a Fraga con Felipe González, o con Carrillo, recién llegando a la clandestinidad, y en cambio lo hicimos. Pues puede y debe volver a hacerse. Eso es lo que espero. Le pregunta Pilar González. Buen día, señor Durán. Buen día, muy buenos días. Por ser Andalucía, lo que es en España, acaba de responder usted, que viene por ese motivo a visitar a la presidenta de la Junta de Andalucía. Yo quisiera apurarle en la definición de ese verbo, del verbo ser, que es para usted Andalucía. Yo creo que muchos andaluces y andaluzas acostumbrados a recibir descalificaciones de algunos dirigentes de Cataluña, van a agradecer. Saber cómo define usted o cómo entiende usted que es Andalucía. Descalificaciones que nos tomamos con sentido del humor siempre. Ella sabe que yo, teóricamente, soy autor de una descalificación, que hice una referencia al PER en un meeting, cosa que creo que no se debe hacer, pero que me expliqué por activa y por pasiva, y que con tiempo se puede hablar a fondo, y no quería ninguna especie de descalificación de los andaluces ni de Andalucía. ¿Qué es Andalucía? Eso, no haya del PER. Primero, lo que quieran los andaluces. Andaluza es y será lo que quieran los andaluces. Yo creo que hay una parte importante de Andalucía que siente a Cataluña como nacionalidad. En cualquier de los casos, yo creo que Andalucía tiene una fuerte personalidad. Será o no será nación, porque eso depende mucho de la voluntad de ser los ciudadanos, pero tiene una fuerte personalidad. Y, por otra parte, es una parte importante de España en cuanto a aportación de cultura, en cuanto a aportación económica también. Aquí no simplemente existe una zona rural y cada vez más preciosa y avanzada, existen también otros componentes industriales. Entonces, Andalucía es una parte a tener en cuenta, porque es muy importante en la historia y en el presente. Eso es para mi Andalucía. Pero, sobre todo, Andalucía tiene que ser lo que los ciudadanos andaluces quieren que sea. Una fuerte personalidad y un fuerte cariño a Cataluña también. Sépalo, desde aquí expresado queda, con la reiteración de nuestro agradecimiento, porque ha estado en Canal Sur esta mañana, señor Durán y Lleida, la mejor de las suertes en todos los ámbitos, en particular en la llegada a los destinatarios todos de las reflexiones que usted ha compartido hoy con nosotros. Usted sabe que Cataluña no sería lo que es sin muchos andaluces que han contribuido, como los demás, a hacerla próspera y un gran país. Dicen que apenas un millón de personas, ¿no?, aproximadamente. Más o menos. Más o menos, sí. Pero con una fuerte conciencia de sus orígenes, lo cual es bueno y una parte importante, no todo el mundo, pero una parte importante de integración. Los hijos de los andaluces ya se sienten catalanes y reitero, codo a codo han contribuido a que Cataluña haya tenido el progreso que haya tenido. Usted nació en un pueblecito de Huesca, ¿no? En la provincia de Huesca, muy cerca de Lleida, limítrofe de Lleida. Le iba a decir que los andaluces nacemos donde queremos, pero, en fin, no me atrevo. Los catalanes también, por lo que paremos. Yo nací en un pueblecito muy pequeñito, sí. Ahora tiene 700 habitantes, pero me siento muy orgulloso. Y además es de frontera, de la franja, y eso de ser frontera siempre ayuda a poder comprender más a unos y a otros. Creo. Vamos a hablar de que llevamos 40 años sin Franco. Gracias por estar aquí. Seguiríamos también de eso hablando con usted, no se crean. Gracias por estar en Canal Sur. Un placer. Muy buenos días, señor. Buenos días. Bueno, enseguida, enseguida ya, enseguida casi ya, casi enseguida ya. Tienen esta entrevista en nuestra web, canalsur.es. Se la quieren ver despacio. Creo que tiene muchísimo contenido bien explicado también, como es capaz de expresarse el señor Durán y Lleida. Gracias también a nuestros contertulios hasta este momento, Joaquín. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pilar. Manolo Castillo.